¡Suscríbete al canal! No era para ti, dijiste que querías libertad De tantas reglas, falsedades, extremistas y no miraste atrás Vuelve a mí, no me importa qué ha pasado, solo vuelve a mí Si estás solo y cansado de tanto sufrir así Escúchame por favor, no lo pienses más, solo vuelve a mí No me importa qué hayas hecho, solo vuelve a mí Te he esperado tanto tiempo y ahora estás aquí por fin Escúchame por favor, he venido hoy por ti Y se siente tan difícil dejarlo todo atrás Esa vida, tus amigos, esa falsa libertad No te han dejado ver la realidad Que te amo, te perdono y que no te dejaré jamás Vuelve a mí, no me importa qué ha pasado, solo vuelve a mí Si estás solo y cansado de tanto sufrir así Escúchame por favor, no lo pienses más Solo vuelve a mí, no me importa qué hayas hecho, solo vuelve a mí Te he esperado tanto tiempo y ahora estás aquí por fin Escúchame por favor, he venido hoy por ti Este momento es para ti No esperes más, no me importa qué hayas hecho, solo vuelve a mí Es tiempo ya, abre la puerta de tu corazón Vuelve a mí, no me importa qué hayas hecho, solo vuelve a mí Te he esperado tanto tiempo y ahora estás aquí por fin Escúchame por favor, no lo pienses más, solo vuelve a mí No me importa qué hayas hecho, solo vuelve a mí Te he esperado tanto tiempo y ahora estás aquí por fin Escúchame por favor, he venido hoy por ti Escúchame por favor, he venido hoy Por ti Escúchame por favor, he venido hoy por ti Escúchame por favor, he venido hoy por ti